Lo que se está haciendo también es empezar a hacer coordinaciones con instituciones del Estado, organizaciones o cooperaciones internacionales que suelen venir a dar apoyo para la oficina de la mujer y empezar a hacer, por lo menos para la planificación de los cuatro años. Intento que la coordinación con las entidades que usted menciona ya está o están en busca de, por ejemplo, usted mencionó a SOSER, mencionó a DEM, mencionó al Ministerio de Trabajo, entonces, en ese marco, ¿cómo para entender en qué proceso van o están en la fase de la elaboración del documento perter para luego empezar las sesiones de coordinación o ya están en la coordinación? Ya estamos en la elaboración de la documentación, ahora la coordinación que se ha realizado ha sido verbal y luego ya con él no se acuerda qué es lo que va, cómo se va a coordinar las diferentes actividades, se está elaborando ya acuerdos de coordinación con estas instituciones. De hecho, con la SOSER ya se estuvo un borrador de esta coordinación y luego con la Defensoría de la Mujer Indígena se tienen pláticas ahora iniciales para la atención de las mujeres. Hemos coordinado también con ONGs que se han acercado y que nosotros también hemos buscado, pero han sido pláticas iniciales, se están iniciando las pláticas. De hecho, con el Ministerio de Trabajo tenemos una cita pendiente y pues en eso está así. ¿Para qué tema específico con el Ministerio de Trabajo? Para el programa del aporte económico para adultos mayores. ¿Para qué tema específico con el Ministerio de Trabajo?